En agosto del año anterior, el Consejo Universitario de la UCR aprobó un nuevo reglamento de horas asistente y horas estudiante, que regula la participación del estudiantado en actividades de docencia, investigación o administrativas. Con su aprobación e implementación, se ponen en marcha nuevas normas que preocupan a algunos estudiantes y unidades académicas. Más o menos desde enero de este año fue que empezamos a escuchar como federación, venían estudiantes, nos daban sus quejas, sus preocupaciones de que podían perder su nombramiento. La imposibilidad de realizar horas asistente y horas estudiante de manera conjunta es una de las preocupaciones. Otro de los inconvenientes ha sido el artículo 17, que establece un promedio superior a 7 para levantar un requisito cuando no se cumpla con el mismo, o lo que se conoce como inopia. Más que todo por el tema de que antes se podía hacer inopia si un estudiante tenía 7 o menos en su promedio. Por el artículo 17 se establece que ya si alguien tenía menos de 7, del todo no se podía hacer inopia. Tener aprobado el 50% del plan de estudios de sus respectivas carreras es otro aspecto que preocupa a la población estudiantil, ya que se considera que ese requisito está diseñado para carreras de 4 años de bachillerato y no las de 5 años que terminan con la licenciatura. Se habló un poco del requisito del 50% del plan de estudios y por ejemplo también si yo soy estudiante y ya pasé un curso, entonces es necesario que tenga ese 50% aprobado si lo que va a hacer es asistente del curso que ya apruebe, ¿verdad? El 26 de febrero de este 2016, la Federación de Estudiantes de la UCR organizó un espacio abierto para conversar sobre las problemáticas de dicho reglamento con los estudiantes y llevarlas ante el Consejo Universitario. Todo reglamento recién aprobado puede modificarse. Es por esto que la Comisión de Asuntos Estudiantiles trabaja para exponer las inquietudes ante la implementación de estas normas y llegar a un acuerdo que no afecte a los estudiantes.